Estamos pasando hoy una mañana totalmente soleada, donde estamos comentando con el especialista Mario Videgay, meteorólogo, que decíamos que no se siente demasiado frío, ¿verdad? No, no, exactamente, una situación mucho mejor que los días anteriores, ¿no? Mario, perdón que te corte, recién se estaban peleando en piso, Coco decía veranillo, y de producción le decían, no se dice veranillo, esto no es un veranillo. Contanos qué va a pasar el fin de semana, por favor. Bueno, buenas noticias, porque las temperaturas aumentan tanto para mañana como para el domingo. El domingo, de hecho, vamos a alcanzar los 25 grados en Montevideo, una cifra, diríamos, importante para lo que hemos tenido en estos últimos días. Yo no lo calificaría de veranillo, pero sí por lo menos una primavera dentro del invierno, ¿no? Y luego ya a partir del lunes descienden algo las temperaturas, pero de todas maneras se van a mantener arriba de los 20 grados, las máximas, por lo menos hasta el día miércoles. Ya a partir del día jueves sí tenemos algunas de mejoramiento, lluvia, y ahí vuelven a caer las temperaturas. Pero, como digo, por delante tenemos prácticamente 5 días con temperaturas muy buenas. Y después de estos 5 días de temperaturas buenas, de veranillo, no veranillo, digamos, de alguna manera, de primavera en invierno, cuando bajen las temperaturas, ¿serán como esta semana que acabamos de vivir, de ola polar? Mira, todavía es difícil decirlo, pero van a bajar las temperaturas ya a partir del próximo viernes, pero, digo, se situarán entre los 12, 13 grados de máxima, o sea, yo no lo calificaría, por lo menos en este momento, de ola de frío. Sí van a bajar, obviamente, las temperaturas por debajo de los 20 grados. Y ahora yendo en serio al término veranillo, ¿cuándo algo es considerado veranillo? Porque 3 días de 22, 23 grados, hasta 25 grados en pleno julio, cualquier, digamos, cualquier persona que no tenga los términos correctos meteorológicos diría veranillo. Pero, ¿cuándo sí es considerado un veranillo? No, básicamente, digo, primero vamos a declarar que ola de frío o ola de calor, digo, normalmente se considera que son 3 días o más cuando la temperatura, por ejemplo, máximas, por ejemplo, en el caso de invierno sí superan los 20 grados, y en el caso de las mínimas también están por debajo, en el caso de Montevideo, de los 2 o 3 grados al abrigo. Pero, digo, son términos muy relativos porque obviamente depende de la localidad, de la ubicación, de la latitud, exactamente. Pero, repito, normalmente se considera que cuando tenés 3 días consecutivos, por ejemplo, con temperatura de las máximas, mayormente de grado, en el caso del invierno sí deberíamos estar en una especie de veranillo en esta época. Lo mismo pasa con la ola de frío, ¿no? La ola de frío, si nosotros tenemos en Montevideo máximas, que no superen a los 10 grados durante 3 días o más, consideramos que es una ola de frío. En Montevideo siempre aclaro. ¿Hoy estamos también en ola de frío o hoy ya no? No, no, ya no. Hoy vamos a alcanzar una máxima de alrededor de los 16, 17 grados, o sea que prácticamente ya estamos fuera de ola de frío. Ya estamos entrando en calor para lo que iría ascendiendo la temperatura. Exactamente, digo, temperaturas muy buenas. Mañana de mañana podrían ocurrir algunas pequeñas precipitaciones en la mañana, estamos hablando de unas gotas, ¿no? Estamos hablando de 1 o 2 milímetros, como digo, solo para molestar, digamos, pero luego las temperaturas ascienden rápidamente, mañana vamos a estar en los 20, 21 grados de máxima, y repito, el domingo alrededor de 25 grados de máxima. En el norte del país, obviamente, con temperaturas mucho más altas para el domingo, que vamos a estar hablando de 30 grados prácticamente en la artiga. Así que los que se van para el norte del país en estas vacaciones de julio, acertaron. Exactamente, bueno, justamente se están inaugurando las termas, así que les va a tocar un fin de semana muy bueno, yo digo, muy aprovechable, tanto hoy, que ya están inaugurando, mañana y pasado, ¿no? Y Mario, en lo que resta del invierno, ¿qué pensás que va a pasar? ¿Se va a cortar? ¿Agosto va a ser igual de frío que lo que venimos viviendo de julio? No, no, las tendencias generales son a que el invierno sea, diríamos, más cálido de normal, bueno, lo que hemos pasado ahora en junio, en junio hemos tenido un mes de muy cálido, también muy lluvioso, pero, digamos, muy cálido, entonces, por eso nos agarró desprevenidos, diríamos, de estos fríos, ahora a comienzos de julio. Pero creemos que va a ser un invierno corto y que ya a mediados de agosto, básicamente, ya vamos a observar un ascenso sostenido de las temperaturas, o sea, un invierno que va a ser más corto, obviamente, y más cálido de lo normal. Muchísimas gracias, qué alegría venir a charlar hoy contigo, que todo, por lo menos para los que les gusta el calorcito, para los que trabajamos al aire libre, son buenas noticias. Bueno, sí, exactamente, bueno, un gusto, bueno, y a disfrutar el fin de semana siempre con cuidado, ¿no? Muchas gracias, Mario. Hasta luego, buenos días a todos. Bueno, ya les quedó claro, no hablemos de veranillo, no hablemos de veranillo, pero disfrutemos mientras haya primavera en invierno, amigos. Sin duda, Cami, hay que aprovechar, y más viniendo de los días estos tan fríos, ¿no? Así que, primaverilla, pero me quedé con una cierta primaverilla. Primaverilla sería. Una primaverilla está bien, ¿no? Primaverilla. Perfecto. Gracias, Cami, nos vemos en un ratito. Chau, chau, hasta luego. Hasta luego. Bueno, este mes de julio se está celebrando el mes de la afrodescendencia, perdón, la iniciativa incluye eventos y actividades a nivel nacional con el objetivo de posicionar el tema de los derechos de las personas afrodescendientes y la promoción de la equidad racial en nuestro país. Es por eso que vamos a hablar en el día de hoy con Alicia Esquivel, pediatra.